Música 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 Mi hijo éstequen guapanguera Yo joapanguero soy Yo joapanguero soy Mi hijo éstequen guapanguero Yo que qué wil guapanguera Yo joapanguero soy Yo joapanguero soy En la república entera El renombre que le doy El renombre que le doy Es el fiel hasta que muera El renombre que le doy El renombre que le doy